Recuerda que si quieres estar atento a cualquier trabajo que pueda ir subiendo en mi canal, aparte de darle al botón de suscribirse, tienes que darle clic a la campanita y activar todas las notificaciones. Muchas gracias. Igual este caso no es conocido con ese nombre en concreto, pero probablemente sepas cuál es y te digo que se usó como la base de la película del conjuro del año 2013. La historia que los Warren propusieron y que inspiró esta cinta, dice que Roger y Caroline Perron se mudaron junto a sus hijas a una casa en la localidad de Harrisville, Rhode Island. Esta casa, previamente había sido habitada por Bathsheba Taller y sus hijos. Varios de los hijos, habrían perdido la vida cuando eran pequeños, por lo que Bathsheba se habría culpado y se habría ahorcado. Cuando la familia Perron llegó a vivir aquí, supuestamente comenzaron a sentir las presencias de fantasmas y de un espíritu con malas y muy oscuras intenciones. Así, comenzaron los sucesos paranormales que hicieron que los Perron contactasen a los Warren en 1974. Aún así, la presencia de ellos no solucionó los problemas con los supuestos espíritus y decidieron dejar la casa después de 10 años. La nueva propietaria de esta, Norma Sutcliffe, asegura que todo era una farsa mediante un vídeo donde detalló que Bathsheba Sherman no era una bruja y todo había sido inventado. Sutcliffe apoyó su argumento en un artículo de Providence Journal, donde señala que no hubo asesinatos ni suicidios. No hay razón para que un espíritu pueda existir en esta casa. Diciendo también que, por favor, todos los fanáticos de El Conjuro dejasen de ir a visitar su casa porque todo lo relatado no es real. Lo que Sutcliffe contó fue apoyado por Ken Spotswood, periodista que dijo que Bathsheba Sherman no era satanista ni bruja ni tampoco se ahorcó. Según él, Sherman nació en 1812 y murió en 1885 de parálisis, siendo una mujer completamente normal. Por otra parte, Andrea Perron, quien ha publicado varios libros sobre la supuesta experiencia de su familia, le dijo a Providence Journal que lo relativo a Bathsheba fue inventado por los Warren y apuntó a otro posible fantasma como el responsable de todo lo ocurrido. Este es un caso que tampoco los deja muy bien parados. La leyenda dice que en un cementerio ubicado cerca de Stepney Road, en Easton, Connecticut, hay un fantasma apodado como The White Lady. Se la describe con el pelo largo y oscuro y vistiendo lo que parece un camisón, generalmente se ve en la carretera. Las personas que conducen a lo largo del cementerio han informado haber visto a la dama a lo largo del borde o viajando por el cementerio. Ed habría conseguido algo imposible, consiguiendo grabar un vídeo de la dama blanca por primera vez en septiembre de 1990. El problema es que este vídeo no es público y Steven Novela, de la New England Skeptical Society, acusa que no sería un material creíble. La veracidad de los registros de The White Lady también se pone en duda por el testimonio de Judith Penney. En 2013, la mujer que en ese entonces tenía cerca de 70 años, acusó que mantuvo una relación con Ed Warren cuando ella tenía 15 años y él andaba ya por los 30. Penney dice que ella había sido incluso detenida por este problemático vínculo con Warren y que Lorraine estaba al tanto de todo. Aparte, acusa a Ed de que a veces era abusivo con Lorraine y también dijo que lo ayudó a mantener su reputación como investigador paranormal. Como podéis ver, hay más razones para no creer en los casos de los Warren que para así hacerlo. Y pese a que hay algunos elementos pequeñitos como fotografías que apoyen en cierta manera y acompañen a sus relatos, el llamado es a tomar esos antecedentes con mucho cuidado. Para rematar, cabe señalar que, más allá de la resolución final de esto, en 2017, Gerald Brittle, autor de Demonologist, uno de los libros más famosos de los Warren, también los acusó directamente de ser un fraude. Ed falleció en 2016 y Lorraine en 2019, por lo que ellos ya no están para defender o refutar veracidad en sus investigaciones. Y hoy en día su trabajo y el legado es manejado por Tony Espera, su yerno. Sea real o mentira, si algo es cierto es que esta pareja de investigadores nos han dejado relatos fantásticos. Relatos que poco a poco se integran en la cultura del cine y de los libros y que nos dará para un buen rato. Comenta tu opinión.